Este sábado 17 de julio llega algo mágico a la ciudad. Casa Mágica Bin Natalia Orrego, spa de uñas y distribuidora. Conoce nuestro concepto y tendencia. Carrera novena, número 631, Barrio Venidas, contigo a la Clínica Eurocap. Tendremos cóctel de bienvenida para nuestras clientas y bonos de descuento del 10% en productos, 25% en nuestros servicios y por la compra del kit, un 50% de descuento en nuestra capacitación. Casa Mágica Bin Natalia Orrego. Casa Mágica Bin Natalia Orrego.